Pero queremos presentarles a nuestros siguientes invitados que van a estar aquí en el plató. Seguramente muchas veces ustedes se han planteado adoptar a una mascota, pero por el desplazamiento, por el tiempo o el desconocimiento no han podido hacerlo o se han echado hacia atrás. Hoy van a estar con nosotros, como decíamos, los creadores de una aplicación app, que está muy de moda decirlo, que se llama MiWumi. Es una plataforma para poder adoptar a estos animales sin movernos de casa. Visita en el plató de Murcia Conecta, Álvaro de Francisco y Álvaro Serrano. Soy Álvaro y soy veterinario. Y yo también soy Álvaro, pero soy informático. Somos los creadores de MiWuki. La primera aplicación móvil de España para adoptar animales. Pues mi pasión por los animales viene desde que nací prácticamente, desde que soy chiquitito he tenido perros, cobayas, hámsters, periquitos, canarios, peces, y entonces pues desde ahí es mi aficionado a los animales. Si no hubiera sido informático seguramente hubiera sido veterinario, pero como no me gustaba estudiar nada de biología ni ciencia ni nada de eso, y desde que me dieron un ordenador pues ya dije lo mío la informática. A mis padres nunca les han gustado los animales. Y no tuve ningún animal seguramente hasta los 12, 13 años, que me encantaban los reptiles. Y un día mis padres se encontraron una tortuga de tierra en una gasolinera, me la trajeron, y esa fue mi primera mascota. Y ya a partir de ahí fue no parar. Luego una iguana, más tortugas, hasta que ya más o menos me independicé un poco y empecé con un gato, con hurones, con el perro, con peces, y ya me tranquilizaba un poco. Pues MiWuki nace un día que estábamos justamente en Mazarrón, en la playa, bañándonos, literalmente en el agua, y estábamos hablando de Wallapop, me parece. Y se me ocurrió decir, porque no hacemos una cosa parecida, ya que venden o intercambian cosas de segunda mano, porque nosotros cogemos todos los animales que hay en la adopción ahora mismo, que hay muchos, y los juntamos en una aplicación para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Y esa fue la primera idea que tuvimos de MiWuki, y desde ahí empezamos a idear todo lo que hay ahora. Y al principio, sin un producto final, empezando de cero, que no te conoce nadie, y ir a las protectoras y decirles, oye, que voy a hacer un programa para que la gente pueda adoptar... Al principio yo creo que llamé a 200 protectoras, me cogí el teléfono una, que me dijo que no. Y después de ser muy pesado, algunas protectoras confiaron en nosotros, y fueron creo que 5 o 6 que empezaron a subir animales, y cuando ya tuvimos más o menos 200 o 300, ya pensamos en lanzar la otra aplicación para las adopciones. Y ya el primer día que la lanzamos, empezaron a subir animales, pero vamos, un montón de protectoras. Se dieron de alta, a lo mejor en una semana, 100 o 200 protectoras. La verdad es que fue bien el comienzo. Pues a día de hoy hay perros, hay gatos, hay hurones también, hay chinchillas, hay cobayas, hay ratas, hay ratones, hay jerbos, hay pogonas, que son lagartos, para el que no sepa que son. Y hace poco había incluso un cerdo que fue adoptado. Y yo creo que por ahora, que no son pocos, son todos los animales que puedes encontrar en adopción. Bueno, están con nosotros en Murcia Conecta para presentar mi Wookie, Álvaro Serrano, buenas tardes. Buenas tardes. Y Álvaro de Francisco, muy buenas, Álvaro. Buenas tardes. Oye, ¿cuál ha sido el animal así más raro? ¿Has repasado algunos ahí que ha llegado a la aplicación? Para ti. Para mí el más raro sería un cerdo. ¿Un cerdo? Sí, hubo un cerdo que además fue adoptado. ¿A dónde fue o dónde...? Era de Santa Pola el cerdo. Y ya dónde fue adoptado sí que eso lo desconocemos. Porque ahora sí que podemos llevar un registro, pero al principio no. Bueno, ¿es la primera plataforma, o ha sido la primera en adopción de mascotas en España? ¿Cómo está el sector? Como plataforma no es la primera, pero lo que es aplicación móvil sí que es la primera. Y además nosotros hemos hecho un gestor de protectoras, que eso sí que somos pioneros en ello, y somos los únicos de España que hemos hecho eso para facilitar el trabajo de las protectoras. Porque tú eres informático y tú eres veterinario. Sí. ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo empieza esa reacción de amistad? Que hemos visto fotos de amistad ahí, ¿eh? Hemos visto con algas en la playa, con lo cual os tenéis que conocer de algún año. Nos conocemos desde hace seis años ya, ¿no? Seis o siete, sí. ¿Cómo fue? Pues yo estaba en primero o segundo de carrera, se me ocurrió una cosa aparte de esta, que también era de una página web, y no encontraba a nadie, no encontraba a nadie, y un día le dije a mi novia, oye, que es que quiero desarrollar este proyecto, pero no consigo ninguna empresa que me desarrolle la página web bajo mi presupuesto. Y me dijo, oye, pues mi hermano es informático. ¿Y te adaptaste al presupuesto? ¿Soy cuñao? ¿Seguís siendo cuñao? Sí, claro. Joder, entonces que de ahí la cosa me dio en familia, ¿no? Y tú dijiste, vamos a tirar para adelante. Sí, en una hora ya le tenía casi hecha la web. Joder, y de ahí habéis crecido muchísimo, ¿no? Porque ¿cuántos animales puede haber? ¿Cuántas mascotas puede haber ahora mismo en la aplicación? Hombre, esta aplicación solamente tiene seis meses. Bueno, tiene seis meses la idea, y desde el día 8 de febrero, justo hace 100 días, que lanzamos la aplicación de adopciones. Y ya han subido más de 4.000 animales aquí en España, hay 400 protectoras y asociaciones, se han registrado más de 30.000 personas. ¿Y al principio no te cogían el teléfono, Álvaro? No, no. Al principio no me cogía nadie el teléfono. Joder, y de adopciones, ¿cómo vais? ¿Cómo sabéis? ¿Sabéis cuándo un caso es de éxito? ¿Cómo se interactúa ahí un poquito, no? Por la aplicación. Nosotros podemos saber si se ha adoptado a través de nosotros, o las protectoras, como también tiene su propia difusión de adopciones, así ha sido de forma externa. Y ahora mismo, registradas en la aplicación Adopciones, hay 400. Gracias a nosotros hay unas 100 o así. ¿Habéis adoptado vosotros alguno de la aplicación? Digo, no sé, que veáis, porque va viendo las fotos y os podéis enamorar también de uno de esos animales, ¿no? Tenemos un montón de animales. Yo ya tengo dos en casa y adoptar otro ya sería mucho. ¿Tú qué tienes en casa? Yo en mi casa tengo dos perros y antes tenía una rata, pero ya la pobre falleció. Una rata, ¿eh? Y en mi casa no podíamos ni ver a las ratas que se paseaban por las palmeras ahí en la playa y tú creo que tienes un arsenal. Sí, muchos. Un perro, un gato aquí en Murcia, un gato que también se lo acoplé un poco a mis padres en Altea, dos hurones, dos peceras, muchas tortugas de tierra, también de agua y yo creo que ahora mismo ninguno más. Pero que ya son bastantes. Sí, bastantes, sí. No sé si habéis sacado el dato de cuál es la comunidad así de España que más adopta o cómo estamos los murcianos en este tema. Pues la primera que más adopta es Madrid, pero será por el número de habitantes que hay y Murcia en adopciones creo que está la segunda. Bueno, pues es una buena cifra, ¿no? Sí, estando Barcelona, que también es grande, es Murcia estando la segunda, que además es la cuarta con más usuarios y la segunda con más animales en ablución también. 100 días de vida de momento de la aplicación, 6 de idea, 100 de vida. No sé si se puede vivir de esto o si lo podéis intentar o cómo está ahora mismo ese tema. Lo que hemos hecho, bueno, este es un proyecto más social que empresarial, pero ahora mismo estamos incluyendo una parte que sería para que los usuarios puedan hacer donaciones a las protectoras o incluso apadrinar animales a nivel particular y de ahí para el mantenimiento de la plataforma sí que de cada donación pues un pequeño porcentaje iría para mantenerla porque si no sería inviable. Claro. Miwuki, ¿no? ¿Así se dice? ¿Se pronuncia así? Sí, es Miau, Guf y Kikiriki. Joder, pues ahí tenemos, ¿eh? Al gato, al perro y al gallo, los tres juntos en esta aplicación que va a dar mucho que hablar también en todo el país y que ellos son unos de Altea y otros de Madrid, pero vamos, están aquí también en Murcia, con lo cual medio murciánico os podemos decir. Muchas gracias por estar hoy en Murcia Conecta. Gracias a vosotros. Un placer. Y vamos a continuar contando más historias, como siempre, con María Pina.